¿Por qué es importante manejar los residuos de nuestro hogar? La basura no existe en la naturaleza, pues todo se reutiliza y reintegra a los ciclos naturales. Dependiendo de su disposición final, los residuos que produce el hombre provocan contaminación de los suelos y aguas y generan deterioro del paisaje, malos olores y otros problemas ambientales que afectan a las comunidades cercanas a los vertederos y rellenos sanitarios. ¿Qué tipo de residuos generamos en el hogar? La basura producida en los hogares se conoce como residuos sólidos domiciliarios y se compone de restos orgánicos, alimentos e inorgánicos, vidrio, metal, plástico, entre otros. También ha comenzado a convertirse en un problema los residuos electrónicos para los cuales no existen lugares de disposición final adecuados. Dependiendo del tipo de residuos, el tiempo que demoran en degradarse y volver al ciclo natural puede superar por mucho el tiempo de su vida útil. Por otra parte, actualmente en Chile se recicla menos del 10% de la basura. Sin embargo, reciclar es solamente una de las tres R del reciclaje. La primera R significa reducir e invita a reflexionar y ser conscientes de comprar sólo aquello que en realidad necesitamos. La segunda R se refiere a reutilizar, reparando o dando un nuevo uso a los artículos antes de desecharlos. Y por último, la tercera R llama a reciclar la basura que no se pudo reducir ni reutilizar. ¿Cómo podemos ser más sustentables y disminuir los residuos en el hogar y la contaminación que generan? Te invitamos a seguir los siguientes consejos. Evita comprar artículos desechables como platos, cubiertos y otros. Prefiere los productos hechos de material reciclado o reciclable. Lleva siempre bolsas de tela para las compras del supermercado, evitando el uso de bolsas plásticas. Antes de botar algo que no uses, repáralo, regálalo o véndelo. Sigue estos consejos y no sólo estarás reduciendo tus residuos y la contaminación que generan, sino que también podrás ahorrar dinero a fin de mes. Te invitamos a probar y contarnos tu experiencia en nuestro fanpage de Facebook, donde podrás encontrar más información para seguir aprendiendo a tener un hogar más sustentable. Gracias. 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 Gracias.